Esto es Los Manriques Sin Censura Te ganó, pero en una competencia de un buffet En la competencia de un buffet, sacándosela Y barrió con todo Señores, espero que estén muy bien, ¿cómo anda, compadre? Bien, compadre, muy bien Manrique Sin Censura Ya estamos en los peores podcasts de Spotify Sí, carnal, pero nunca hemos estado en la mitad Siempre arriba o abajo Estamos ahorita en los mejores podcasts de la Deep Web De la Deep Web, es como no, son los podcasts Que ahorita el número uno de esos podcasts de la Deep Web Es un podcast que habla de cómo suicidarse Nada más duró 30 segundos el primero Y ya, ya no hubo Estamos al grito del podcast que es el número uno Que es el gemido de cabras Sí Oye, el gemido de cabras Fíjate, yo estuve buscando Pero sí me salió primero lo que hice Porque no eran cabras coreanas Es que a mí me gustan cabras del oriental Que le ponen cuadriculado Está chido Oigan, carnal, todos tenemos un amigo Que la caga para todo Si empezamos a sangrar de la nariz De la nada Todos tenemos un amigo que la caga para todo Pero desgraciadamente lo necesitas Y lo digo desgraciadamente No afortunadamente Lo necesitas Necesitas ese camarada Pero es importuno Pendejo para hablar Chismoso O a lo mejor Es el típico puñete Que agarra a la policía Y lo pasea No, no Otro puñete Que es el que agarra y lo pasean Pero ¿sabes qué? Está más cabrón Que todos los pendejos policías Es el que llevan Al que no trae lana Sí Mira, te voy a decir En mi caso El amigo que siempre la caga Es ese vato que llega a la poli Vienes tú Tu camarada Y otro güey Y tú te bajas con unos huevos Porque ni vienes alcoholizado Ajá Ni vienes tomando Vienes así Este De ¿Cómo se llama? De piloto ¿Cómo se llama? De los que ¿De copiloto o qué? No, de piloto Pero que Conductor designado Te bajas Tú te vas atrás con el policía Tus dos camaradas están enfrente Y tú empiezas a levantar la voz Y le dices al vato Mira cabrón A mí no me andes para Para los narcos Para los delincuentes ¿A huevo? Yo que he hecho Vengo bien Voy para la casa Fui a comprar un cereal Y luego No, pero viene No venimos no tomando Checa Y cuando te das enfrente Así que Habla con mis amigos Están bien Está tu camarada Le acaban de sacar el culo Dos pelotas de cocaína Así Tú nomás ves Dos condones Con cocaína y con caca Y los dos Eh carnal Échame la mano Dame la chave Que me venía tomando Güey Tú nomás lo ves así Una pelota Con sangre Caca y cocaína Y luego Capadecía Es lado napolitano Güey Con cremita caca Y sangrita Güey Pero lo peor Es que vienes con el policía Usted no hace bien su trabajo Y nomás ves a tu camarada Así en el cofre con las manos Y se te cae viendo Perdón Iván Iván Perdón Es que vienes a bajar Aquí en la esquina Ocho años de cárcel En Yucatán Y te agarran ¿Tú por qué ibas manejando Güey? Porque eras El conductor del auto Que llevaba la droga Iba en el fundillo Este güey Pero llevaba la droga Y era cambiante De tu mamá La estaquita De tu mamá Te jale tu papá La mamá móvil Que voy a estar contigo Este Y Porque voy a salir con aquella No se diga más Clave 35 14 Copiado Así lo sé Bombado Y el vato ya pegó Le habla a tu vieja Eh Hasta ahí le iban ahí No estaba contigo Ah No me era equivocado Hombre Natural 8 años de cárcel Otra vez en Yucatán Por mentir La tuve Ah Es un caso de tu amigo Que la haya cagado Ah Carnal No pues obviamente Si Bueno es que no quería decir Que ese amigo Soy yo Pero siempre haces un comentario Que la vienes cagando El típico amigo Que Bueno Nos tocó Nos tocó verlo Que de repente Estás tú cotorreando Y luego de repente Ves que llega una Una chica Muy guapa Y luego dice Mira nada más Palván Digo Mira nada más Está como para mí Y luego ¿Quién? ¿Mi esposa? Yo el vato nomás le he hecho Como la chisina Ajá Ajá Le decíamos a los Lupitas Nosotros Y se cagaba Me hablan del sótano Y hace así como Que las escaleras Hay otro amigo también Que la caga mucho Bueno si nos vamos muy atrás Es el que La caga mucho con tu mamá Así que tú Eh voy a ponerme los tachones Espérame Y ya regresas Y nomás Tu cámara así Con la cara roja Así Y tu mamá Chinga O sea Que el vato se le salió O sea ¿Cómo ha estado Martín? Y tu amigo Bien señora ¿A dónde van a ir? A jugar fútbol Se lo juro Que no vamos a ir a un table Ilegal No vamos a ir con putas No vamos a ir con putas Aunque tengamos 16 años No vamos a ir a una putilla Y arriba en el cuarto Y se va a bajar Sordiada Como la vez pasada Sabes que está muy cabrón Cuando el camarada De que estás en el bar Y estás este Pisteando Y hay un malentendido Con la cuenta Y que de repente Ah cabrón Oye pues no coincido ¿Cuántos tomaste tú? No pues yo tanto Yo tanto Déjame checo Y luego este Está tu camarada Bien mamado Viendo el foot Así de nuevo ¿Qué pasó? No Una equivocación Ahí con la cuenta Pero ahorita Ya lo estamos arreglando Resulta que el mesero Dijo Ah cabrón Me equivoqué de mesa Disculpen ustedes Ya lo voy a cambiar La chingada Y luego ya viene el vato Aquí está Es la correcta Ya es El mesero de la El vato Sí El vato ya se pone El vato se le cuadra Párate puto Eh Y le empieza a patear la cabeza Al vato Y ahí van De todo Oye O es el vato ese Que dices Eh wey ¿A quién cogió wey? Que nos la metieron O en la cuenta wey ¿Quién pidió un avión Con champagne? Se vende unos Con shots De vodka uva ¿Quién los pidió? No, no, yo no Y luego llega el Ricky Eh Si le llevaron el vodka uva A las viejas del avión Para impresionarles Y me acogen Ah ya lo te digo wey Wey Vale 1800 pesos ese avión O como el típico camarada Que estás en el table Y luego que el vato De repente ya ves Que lo están sacando putazo Y luego Ego con él O sea en vez de que Y te ve wey Sácate Que te agarran a putazo Te agarran a putazo A ti también Y te quitan el dinero Te voy a contar Una anécdota De un camarada Que jalaba Quien acabatelo Ya no voy a decir Quien Pero era un chavito De ahí Y un día vinieron Unos payasitos de México Y uno de ellos Trae una hermana Que es a nivel nacional Conocida Yo llegué a ese antro Y él estaba ahí Con la chava A nivel nacional Que era impresionante Ese día había cobrado Su decena de multimedios Y le habían depositado 1600 pesos Andaba poderoso Trae sus 1600 En su tarjeta De nómina Banorte Yo llegué a otra mesa No No Bueno No quiero pegarle A la mamá Y dio sicón Pero pues traía yo Un poquito más de 1600 pesos Pero iba yo solo A otra mesa Dije Traigo para comprarme Un litrito Dos litritos A lo mejor Si se me hinchan los huevos Que los traigo De gorditos hinchados Me pido una botella Pero tengo para pagármela Pero me he pedido Un litro de whisky Un litro de whisky Y dije pues vengo solo Ese individuo Que estaba en acabatelo Que estaba con la chica Internacional O nacional Me dice Vente para acá Y estaba en una botella Normalmente No es de perla El mamón Pero yo pido etiqueta negra A mi me gusta El Johnny Walker Y pidieron etiqueta roja Que es una Más barata Es de Johnny Walker Pero más barata Ok Pero estaba en promoción Entonces Bien traigo la cara De mi camarada Haciendo sus números Hacía El vato dijo Yo ya la libré Porque La etiqueta roja Con cinco servicios Vale 800 Pidieron Unas agüitas Y no llega a mil Y todavía traigo Mis 600 bolas Para el domingo Para chingarme Un caldo de camarón De repente La vieja Internacional Pide el pinche avión Ahí llega el avión Un vato Con un avión De plástico Con un chingo De shots Y un siluato En la boca Pinches Pogos artificiales Y los shots Eran etiqueta negra Pero del papá De Johnny Walker Ni siquiera Era Johnny Dan Walker Don Juan Don John Walker Mr. John Walker Motherfucker 60 años Ojalá Qué hermoso La verdad Qué hermoso Ver caer La cara La cara De vergüenza De un vato Que sabe Que ya no le va a alcanzar Y hacer sus cuentas Y saber Cómo le va a hacer Voy a tener Ah Tengo que chupar pitos Voy a salir corriendo C Le voy a pedir Prestado a la chava O sea Le voy a Meñar la chicha Si me salgo Yo nunca había visto Un vato Que llegara Un avión Con shots Y que el vato Todo se derrumbó Dentro Y el vato Pues Támense la shot En ese momento Sabía que todo Se iba a ir a la mierda Y se acerca conmigo Así El vato empezó A sacar unas lucecitas A ver si aterrizaba En otra mesa Wey ¿Sabes qué fue lo más sujeto? Que llega a la cuenta Y me dice Mole ¿Me puedes ayudar Con la cuenta? Yo nomás traigo mil pesos Y le dije No te pases De verga Entonces dijiste Que te acaban de depositar Mil seiscientos El vato todavía dijo La mole me presta el resto Pero todavía traigo Mil seiscientos Para el domingo Para chingarme Mi caldo de camarón Ahí va wey Total Le digo yo No Yo te pongo el resto Pero tienes que gastar todo Y el vato No está bueno Pues lo que le pagaron De acabatelo Sus mil seiscientos Se fue De chingar a su madre Y yo Le dijiste Lo que traes Acábatelo Acábatelo Yo le puse Otros mil bolas Pero no quise ser Muevo Cuando sobró La cuenta Le dije Ten un doscientos Para que Te vayas En taxi Le dije No sé dónde La vas a llevar A un motel Te la vas a coger En el carro O en el monte ¿Sabes lo más chistoso Que fue Ese amigo Que se fue Se fue Se acabó Mil cuatrocientos Pesos de su sueldo Yo le di doscientos Para que se fuera En taxi Al otro día El vato estaba Chingándose Un caldo de camarón Tomó una foto Para el facebook ¿Sabes qué hice? Me dio un chingo Acuérdense Le dije Oye wey Si ya te cagaste el dinero Y andaba el vato Ay Domingo de cruda Le mandé otro mesero Con otro avión ¿Quién le aterrizaba En el caldo? Otro Ya Ya no quiero aviones Ya no quiero aviones El asiso alérgico Al camarón El vato Ya no se quiere subir Ya no se quiere subir En el avión No Es que esos amigos Esos amigos Los que Después decían Eh carnal Préstame lana Como el típico vato Que Andábamos En un lugar De esos centros De alabanza Donde todo el mundo Se levanta Estirando las manos Ah ok Claro Y luego se bajan Y le huelen a Así es Es como cuando Multiplicas los pescados Esto te huele las manos Pues llegamos A un batillo A veces que andábamos En un bar Iba Invitamos a una chava Y dije Pero es que vengo conmigo Tráetelo hombre No hay pedo Total que puede Oye Cuando el wey pidió Se le sentó La típica del table Que llegan Ay papi Invítame una copa Y la peste el hocico Y le dice Te voy a invitar una copa Pero de fabuloso De pinolo Algo así Para que hagas gárgaras Oye pues El vato se le entiende Ay hermano ¿Cómo estás? Invítame Le envolvió Dos Copas Dos copas Oye pues No el vato Este De repente estaba discutiendo Con el mesero Y luego le dicen Oye wey Es que Pues es que Tú me dijiste Que la madre La feria ¿Dónde está? ¿Cuál feria pendejo? Le digo Pues sí Pues no cuestan A diez pesos Las copas Cien pesos Puñeta Ni a diez Ni patista La cheve wey Estaba como Treinta bolas El vato Imagínate Con vieja Y a diez pesos Pues el vato Se quedó sin lana Se quedó sin lana Se quedó sin lana Y ya este Pues tuvo Era lo que traía Sus doscientos Y ya ¿Cómo se iba a rezar? Le dije No hay pedo No hay pedo Es nuevo Ta pendejo Es una batada Nos fuimos Salimos del table Y nos dice la chava Eh ahora vamos A un lugar Que me gusta mucho a mí Ya vine con ustedes Acá al table Sí Y nosotros de bien valientes Eh wey ¿Va dónde? Este No pues vamos Al arco iris El arco iris Era un bar gay En Monterrey Muy famoso Este A principios de los dos miles Oye pues llegamos wey Pues era de que Pues estaban este Pues obviamente Parejas gays Y todo el rollo Y estaban los vatos bailando Así este Moviendo la chaira Como abanico en el tres wey Haz de cuenta Así Dele vueltas Es que te hipnotizaban wey Tú te sientes Que ibas a una visual Oye de repente Ese moroco Hijo de pinche Y ya valió madre ¿Y el vato de la pinga? No Si hubiera dicho El de la pinga Hubiera sonado Ese moroco Como los abanicos Cuando hablas al abanico Porque se corta la voz Con el paso ¿Eh? Bueno Maraco No No Era un vato que iba A este A donde A un bar donde Donde cantaba yo Pero no Pues total llegamos Y empezamos a pedir este Chévere Y la madre Pondó el batillo ese Que en el table Pues ya andaba pedillo Lo pusimos pedo Y era Pues Estaba rebano Vamos a ponerlo pedo Había un grupo Si a verla cagaron en el table Había un grupo De chavitos gays tiernitos Y se le quedaban viendo Y es que hacían así Se ponían el dedito en la boca Y lo veían mucho ¿Lo ha todo regalado? Pues no Pero como que se les antojó El amigo que la cagó Ese fui yo Después ¿Por qué? Porque de repente Yo nada más lo vi Y así Y nada bien Fanfaro Lo empujé Al grupo ese Lo envolvieron Como cuando el de Terminator 2 No lo volvimos a ver Ya no lo vimos Nos fuimos O sea ¿De qué ya no vamos? ¿Y este güey? Oye güey Este Apareció A las tres semanas Porque le preguntamos a mi Este güey No pues no sé Ya no lo he visto Apareció a las tres semanas En el bar donde yo cantaba Y este Y Y con dos De los Jotitos ¿En dónde? En un bar En un bar normal Pero el vato ya Agarró pareja O sea Él se dio cuenta Y En ese momento Él descubrió que le gustaba Que le arriesgaban el fundiflores Yo me imagino que Donde lo aventaste Piche morgo Tú eres el ojete güey Tú eres el amigo Que agarra para los Lo indigno O sea Es que no El vato ya estaba Tú nomás le dijiste Yo nada más le doy Le doy un empujón Le dije Si hubiera el vato sido Piloto de carreras O carnicero Tú fuiste el que lo apoyaste Que siguiera adelante Es que es como cuando Este Sales con amigas Y del espada del pedo Y dices No hombre No me voy a aprovechar Pero este güey Ya lo habíamos puesto Pero ¿Quién se le iba a coger? Yo no Y yo no Diga Échenselo Él le marcha Él le marcha No es que Fíjate Hablando de esos amigos Que siempre la cagan Yo tenía un Digo hace muchos años Un camarada Que estábamos en una fiesta Y estábamos un cuatro Y la chava que le tocó A mi amigo le decía Eh Te quiero chupar el culo Bueno ¿Y qué es eso? Sí Te dice Y dice Pendeja Te quiero chupar el culo Y el vato Entonces Yo con la otra borra Estaba ahí con él Y empezaba a analizar Lo que era Cómo se Cómo se estaba haciendo La transacción La labor de convencimiento La labor de convencimiento Y cómo se estaba haciendo Ahí el El business Él Decía que no Que no Y luego dijo El vato Bueno Si me dejo Déjame Por el cofre Dijo la morra Va Me dejo por el cofre Por el mofle Por el mofle Pero Dame chance De meter un dedo Y el vato Estás pero bien tarada Pero imagínate la morra Se abrazando a la otra Borrelo Vos compadre O sea Analízalo Negocialo Es un trato Equitativo Tú no Tú no andas hablando Por el cabrón Si a ti no te lo están pidiendo Ah chupadre Agarrís Agarrís el lavabo Y un pinche Rosti Trombón Trombón De payaso Total Se dio Se dio Que tomamos más Y yo con el otro Borrelo Le decía Eh compadre Analícelo Cheque bien Los estatutos Y a lo mejor Igual Ahí Organícese Que sí Que Dos ochocientos Con todo Con todo el Pevimento Y luego Le dijiste ¿Tuviste calentura de niño? Sí Te metió en supositorios Güey Que es un dedo Oye Yo soy el único Que le acabó Porque el vato Como queda borracho Bueno dale Y se fueron al baño No Nomás se escuchó Ya están jugando Jútbol americano Estuve poniendo Hitler Cuando la borra Tenía los dedos Dejé el boy Y ahorita el vato Güey Lo perdimos Es mesero Es mesero ¿Cómo se llama el mar Que está aquí En plazate Del parecitos Y lleva aviones Aguevado Mete al pinche Y uno en todo Lleva aviones Con shots De a mil seiscientos De a mil seiscientos Ese nomás le dijo Chingate a todos Los que traigan matos Que no traigan dinero Oye Otro amigo Que la caga Ese no te tiene Que decir nada Es el vato Que estás agarrando El pedo Y te dice Oye güey Van a crear más cheve Sí güey ¿Sé quién yo voy? ¿Lo prestas en tu carro? No ¿Lo notas en el carro? No Ah bueno Tengate el carro Y regresa No trae cheve Y trae tus tapetes Del carro Y Tomás te dice esto Esto los alcancé a salvar O sea ya Ya No te dijo ¿Qué le pasó Al carro? Tengo Los alcancé a salvar Que se quemaran Chingate a tu madre No No Ojalá que te mueras Y te pudras El vato Es que se equivocó De pinche De camino Se cayó un barranco Pero cayó arriba De una discada No güey Lo toques Sí güey Debes una discada Aquí abajo Creo que me pasó Una de morro De un camarada Javi Me ha traído Un shadow Ah como no Si has visto Que cuando Hay por el estero De los rayados Por el lado De la expo Guadalupe Si vienes tú De acá De country Sí ¿Verdad que Vienes así Hay una curva Hay una curva Pero de bajada Y hay una que hacerse Para que entres Al estero de los rayados Y la otra baja Y luego subes A la expo Ajá Bueno antes de que existiera El estero de los rayados Si tú te vas por esa curva Bajas Y luego subes A la expo Ahí hay un portón Que da Entras a la A la pastora Güey Y tengo un camarada Digo Sí cierto güey Se metió un pato Hasta adentro Güey Bueno Y dice que está Un hipopótomo Te encargo un 12 Hace muchos años Un integrante Muy famoso De un grupo de rock En México Muy famoso Pues fue ese amigo Que la cagó En el palacio De gobierno Aquí en Nuevo León Este En aquel tiempo El gobernador Era natividad González Parás Bueno Para tener un acceso Más fácil O más rápido Ahí al Estacionamiento Para él Ahí en ese palacio Cerraron un carril En Este En esa zona Que es este Zaragoza No Suasua Suasua Y Que es Juan Ignacio Y Washington No Antes Es Juan Es Juan Ignacio Es Juan Ignacio Es Juan Ignacio Y bueno ese carril Este Que va Hacia esa entrada Pues se da cuenta Que ya la maldición Solo vuelta a la izquierda Ese carril Pero el gobernador Iba a entrar ahí Era el nati carril El nati carril Le llamaban el nati carril Pues no Ese amigo Este Pues iban Bien fanfaros No vamos a decir nombres Y se metió El pinche nati carril Se metió Al palacio De gobierno Bien mamá Y salió en el periódico Salió en el periódico Salió en el periódico Inerte Inerte Y dijo no tengo amigos Y nadie quiere estar conmigo Oye O sea cabrón Es cuando Haces un pedote Es como el paseo Santa Lucía En Monterrey También Ah también Un día antes de la inauguración Un día antes de la inauguración Un día antes de la inauguración Un día en pedotas Pues no sé Andaban ahí por el centro De Monterrey No me acuerdo si fue por Félix Gómez O por el otro lado Creo que fue por Félix Gómez Sí Porque era del lugar Donde estaba ahí En este Arras Arras de Del seguro Sí De la clínica 33 Pues no les dieron derecho Pues andaban bien fanfara Pues no vieron O sea No vieron Dijo comadre Aquí hay vuelta No Pues le siguió derecho Ahí va la camioneta abajo Se hundió la camioneta Y estaban las dos rucas Bien mamadas Bien mamaditas Dicen que la camioneta Se subía a Arrasa Y andaban dando una vuelta Así Es una traquinerilla Sí Pero bueno Esos son los amigos Que la cagan Y la cagan en grande Señores Pues bueno Espero que les haya gustado mucho A toda la gente Que está ahorita En el podcast Manrique Ya saben Busquen los demás Podcasts Siguen estando Y llegamos con unos ¿Qué? 5, 6, 10, 10 Ya ni sé Unos 10 Chequenlos Hay más podcast Y los pueden ver en Spotify Los pueden escuchar en Spotify Y los pueden ver en YouTube Así es Muchas gracias Por acompañarnos En este capítulo De Los Manrique Sin censura Hasta luego Eso fue Los Manrique Sin censura Sonido de los Anarlde you